Se hace todo muy largo, ¿no? Sí, la verdad que es la primera vez que la BN se para por un torneo de las selecciones por fecha FIFA, pero bueno, recargar energías, entrenar, ajustar detalles, errores que hemos cometido en el último partido y bueno, enfocarse en lo que viene. ¿Cuáles son esos detalles ajustados? Sí, a minimizar los errores que hemos cometido en el partido anterior, a enfocarnos en lo que queremos, a ser un equipo más corto, más compacto, no querer ganar del minuto 5 o 3 a 0, tener esa tranquilidad porque el partido dura 90 a 95 minutos y eso te va a ir llevando a buscar la perfección. ¿Y sean estos tres primeros partidos oficiales que jugaron? ¿Y serán un muy buen partido ante Colón y no tan bueno ante Almagro? Porque son... jugar contra un equipo de primera edición no es lo mismo que jugar contra un equipo del ascenso. ¿Por qué razón? Porque es distinto, porque es muy distinto jugar contra un equipo de primera edición a jugar contra un equipo del ascenso. Quedó a la vista, porque nuestro mejor partido fue contra Colón y no nos conocíamos tanto. Después ya con más conocimiento jugamos contra el centro del Córdoba y con Almagro no nos fue de la mejor manera. Entonces, los amistosos también. Hemos jugado contra el equipo del AVE Nacional y te plantean otro tipo de partidos, ya te esperan, ya no te salen. El equipo de primera edición te va a buscar porque saben que vos sos el inferior. Te deja más espacio, te deja jugar un poco más. Muchas cosas. ¿Y vos tenés una adaptación a la categoría? Sí, de a poco me voy a ir adaptando o recordando lo que me tocó vivir cuando me tocó jugar en el ascenso. Pero bueno, de a poco tratar de hacer las cosas bien en el lugar que me toca y bueno, de partir de ahí tratar de ayudar al equipo. ¿Cómo ves la zona media? En general, mucha presión, mucha pierna fuerte. Sí, la verdad que son muy permisivos los árbitros, la verdad que sí. Esa otra gran diferencia. Hay algunos FAO que es increíble, que no te cobren y hay otros que te tienen que cortar para que te cobren. Entonces, en ese sentido sí noto la diferencia. ¿Y en el interior más todavía? Y en el interior he jugado un partido nomás. ¿Lo viviste así? Pero sí, 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 no te digo, tanto de local y visitante. Yo pienso que la categoría no pasa por si jugás en Buenos Aires o en el interior. ¿Y como hincha de Morón, cómo viviste lo que ocurrió fuera del campo de juego ante Almagro? Sí, la verdad que lamentable. Lamentable porque son hechos que a nosotros nos perjudican mucho. Nosotros jugar de local es muy beneficiable, tanto por nuestra gente, tanto porque la gente quiere venir a la cancha, tanto para ayudar al club en el tema económico, que los socios acompañen, que nos suspendan la cancha si llega a suceder o que pase algún hecho de eso a nosotros obviamente y nos perjudica.